Hola chicos soy Eddy Quiroz y me encuentro junto a mi hermano Iván Quiroz estamos en el desafío de Red Bull y la queremos compartir con ustedes estamos exactamente en Nevado Chillán y vamos a comentarles la pista también para que puedan ver con más detalles de qué trata así que hoy síganos en la cámara ya chiquillos aquí si pueden tomar un poco más de vuelo pueden conectar este doble pero si no por la derecha luego de que aquí hay una roca la pueden romper y ampliar pero le aconsejo darle por la izquierda acá tenemos claramente un plano que lo pueden pedalear pero cuidado aquí conectamos los bufs que no son fáciles los conectamos bien sin problema y van adelante ahí sin problema también aquí pueden soltar frenos fácilmente nosotros nos vamos a tirar con mucho flow no a fondo cuidado que en los pedaltes hay un par de hoyos que los puede lo puede botar y perder mucho vuelo así que no usen frenos la pista chiquillos está relativamente fácil el cuerpito viene atrás nomás mantenga la bicicleta siempre a piso con los hoyos eso les puedo aconsejar aquí viene un cortado salto manténse a la izquierda porque nos va a permitir doblar un poco mejor aquí aquí nos frenó un poco y aquí tomamos la curva aquí viene un plano frenamos un poco cuidado entrenen bien la pista aquí viene un par de curvas está bien blando el terreno aquí tomamos por dentro me permite bajar un poco más aquí soltamos freno porque se nos viene una subida cero frenos chiquillos pasan cambios y aquí estamos en la peor zona de aquí donde va nos va a tomar claramente el físico a todos nosotros a todos ustedes aquí ya estamos llegando al final la última curva está relativamente suelto así que afírmense bien en la bicicleta y aquí mi Define 2020 que se comportó increíble espero que les haya gustado este vídeo disfrútalo compártelo con sus amigos en una de esas a ellos les puede servir nos despedimos y ustedes sigan disfrutando del mountain biking saludos a todos chicos